Primero vamos a comenzar con la lista, así que voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí comenzamos con la lista, a ver, Marden Aguirre. Profesor presente, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Patrick Agurto. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Michelle Ancelia. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Stuart Aparicio. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ah, Michelle. Michelle levantó la mano. Ah, Dana Arias también levantó la mano. Víctor Atuncar. Víctor Atuncar todavía no viene. Sí, ahí ya les puse a Dan Arias. Michelle Achenel. Víctor Belding. Señor profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Carol, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Manuel Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Roberto Calla. Buenas noches, presidente. Buenas noches. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Pedro Capristano. Todavía no viene Pedro. Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien, buenas noches. Nelly Espino. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Rocheo Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. John Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Jael Milano. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Latrin Muñoz. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ana Paredes. Ana Paredes. Ana Paredes, todavía. Gerson Parody. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pascual Ramos. Ana Paredes, presente, ¿no? Pascual Ramos. Todavía. Jorge Sarmiento. Jorge Sarmiento. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, profesor. ¿Puedo escuchar? Sí, Jorge Sarmiento, ¿verdad? Sí, profesor. Y mi compañera Ana también, creo que tiene problemas con su señal. Ah, ya. Ok, ok. Pascual Ramos está. Está acá, ¿no? Luis Simón. ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Diana Tirado. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Miguel Velásquez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Diana Vidal. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Natalia Sea. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Roxana Zuni. Todavía no. A ver, vamos a ver. Víctor Atuncar, ya está acá. Pedro Capistano, ya vino. Escuál Ramos. Y Roxana Zuni. Ya, pues, espero. Bueno, me avisan mi bienquidado. Perfecto. Muy bien. Nosotros, hoy día, vamos a hablar de un tema, o sea, siguiendo la senda de la digitalización, ¿no? ¿Por qué, digamos, digitalización tiene que ver con Cloud Compact? Es que, en realidad, cuando ya hablamos de Cloud Computing, ya estamos hablando de casi todo digital, ¿no? Entonces, es muy importante ver este tema, uno, por lo mismo que estamos viendo la parte de digitalización, y otro, que la parte de Cloud Computing se está metiendo en todas las áreas de todos los trabajos, de todo el proceso de trabajo de todo el lugar, ¿no? Entonces, es muy importante ver esa parte, ¿no? Entonces, vamos, vamos a prestarle bastante importancia a ese tema, ¿no? Roxana Zuni, ¿no? Muy bien. Entonces, el Cloud Computing, como les dije, miren, la hace dos clases. Entonces, yo les hice una gráfica, ¿no? Lamentablemente no lo guardé, pero bueno, en esa gráfica más o menos les hice una cronología en el cual se puede ver cómo ha evolucionado el negocio de los servidores, ¿no? Que primero, bueno, digamos primero solamente existían los servidores en las instalaciones, en las oficinas mismas, se implementaban los servidores, ¿no? Entonces, este, de ahí salió un modelo de negocios en el cual había empresas que alquilaban sus servidores, ¿no? Eran como que unos servidores privados, ¿no? Y después empezó a salir un modelo de negocio donde los servidores eran compartidos. O sea, en un mismo servidor, grande y potente, se fragmentaba en pequeños pedacitos, ¿no? Claro, obviamente estoy hablando de esas fragmentaciones a nivel de software, ¿no? Claro, si ustedes veían, el servidor era una máquina completa, ¿no? Pero, en cuanto a la, digamos, al software instalado, hacía de que este servidor se podía fragmentar o particionar en pedacitos de computadoras virtuales, ¿no? Entonces, ahí es donde vino el modelo de negocios de los servidores compartidos. Lo cual lo hacía mucho más barato para los clientes y lo hacía mucho más óptimo en cuanto al aprovechamiento del poder de compra, ¿no? De estos servidores. Y, obviamente, también rentabilizaba mucho más, este, el negocio para los dueños de estos servidores, ¿no? Y de ahí también vimos un tercer modelo que se llama el Cloud Computing, pero lo vimos muy, muy, o sea, los tres modelos lo vimos muy, o sea, muy básicamente, ¿no? Los cuatro modelos, porque recuerden que están esos tres que son en la nube y el cuarto, que es en las instalaciones, los cuatro modelos aún son vigentes, ¿sabes? O sea, no es que ya no existan, obviamente, de todas. Incluso los servidores en las instalaciones en nuestro país son aún la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de empresas aún en nuestro país tienen todos sus servidores en sus instalaciones, ¿no? Pero también hay una gran, gran, fuerte tendencia de, este, de mudar los servidores, o sea, de empezar a utilizar los servidores, pero con el modelo de negocio del Cloud Computing. Y ahora vamos a hablar del Cloud, del Cloud Computing, pero solamente vamos a hablar de eso, ¿no? Cloud Computing es muy importante este tema porque hay una tendencia muy fuerte en el mercado de empezar a todo, todo migrar a Cloud Computing. ¿Por qué? Porque es económico, es eficiente, ¿no? Es, o sea, tiene muchísimas ventajas. Y también vamos a ver un poquito de las características del Cloud Computing, pero primero, se los voy a graficar un poco, ¿no? Acá está el Cloud, ¿no? La nube. Ya sabemos que la nube es una metáfora, ¿no? O sea, no es que en realidad los servicios o los datos se van a la nube. En realidad estos son los servidores de otra persona, de otra empresa, ¿no? Y la nube en realidad, o el internet, es el intermediario, ¿no? El intermediario entre nosotros como usuarios finales y las empresas que brindan estos servicios de alojamiento, almacenamiento, aprovisionamiento, ¿no? Entonces, este, miren, ¿de qué se trata esto de el Cloud Computing, no? Ahora, lo voy a poner mejor en grande, para que no se vea muy chiquito. Cloud Computing. Ahí está. Miren, el Cloud Computing no solamente se trata de enviar nuestros datos al internet o a la nube o a enviarlo a algún servicio de almacenamiento de archivos en línea, ¿no? Sino es ahora utilizar, por ejemplo, un trabajo. El almacenamiento es una parte, es una parte muy, muy, muy importante, porque estamos hablando de información, estamos hablando del activo más valioso de una empresa que son sus archivos, la información, ¿no? Pero en una empresa la información no lo es todo, ¿no? Esta información debe de fluir y debe de descansar, digamos, o debe de estar basado en una infraestructura, de una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Puede ser que uno diga ya, yo tengo acá mi servidor, ¿no? En, digamos, que estamos hablando en las oficinas, ¿no? Acá tengo mi servidor, ¿no? Acá vamos a poner este... Una persona, ¿no? Ahí está. Y esta persona, digamos, este... Es el encargado de implementar o de desplegar la infraestructura en las instalaciones, ¿no? Entonces dice, bueno, necesitamos un servidor con estas propiedades, necesitamos un servidor que tenga estas características. ¿Y para qué va a ser? Va a ser porque nosotros ahí vamos a alojar... Vamos a alojar toda la información y archivos de la empresa, ¿no? Pero estos van a ser gestionados por un sistema de gestión documental. Entonces, en este servidor vamos a almacenar... Vamos a almacenar... Voy a poner servidor... Servidor... De... Sistema de gestión documental, ¿no? Lo voy a poner así. Sistema... De... Gestión... Documental. ¿No? Y bueno, este señor puede decir, bueno, hay que aprovechar... Que tenemos este servidor... Y vamos a instalar otros sistemas... También que son... Que... Son usados por la empresa, ¿no? Pero bueno... Este... Ahorita, digamos, nosotros nos estamos orientando a archivos... Y un sistema que a nosotros nos compete mucho... Es el sistema de gestión documental. Imagínate que ese sistema... Está alojado en este... Está implementado en este servidor, ¿no? Pascual Ramos. Pascual Ramos, ¿no? Ahorita le pongo su asistencia. Gracias, profesor. Ok, bien. Ya. Por ahí está Víctor Atunca. Me avisa, por favor... Para ponerle su... Asistencia. Muy bien. Siguiendo... Ahí está. Siguiendo, ¿no? Con esto... Tenemos acá un servidor de sistema de... Donde está el... Donde, digamos, se va a alojar el sistema de gestión documental, ¿no? Digamos que ustedes son esta persona, ¿no? Ustedes son los encargados de... O asesorar... O este... O implementar... Toda esta... Esta tecnología... Esta infraestructura, ¿no? Ahí está. Para el sistema de gestión documental necesitamos un servidor. Perfecto. Y... A ver, vamos a ver cómo... Vamos a ver... ¿Qué se ve? Muy bien. Y ustedes van a... Y ustedes pueden preguntar. Pueden decir, ¿no? Miren, nosotros... Para... Almacenar toda nuestra cantidad. Tenemos muchísima cantidad de archivos en el... En nuestra empresa. Y nosotros estamos digitalizando estas, ¿no? Entonces, como tenemos tantas... Tanta cantidad de... De... De información. O sea, de archivos. Nosotros necesitamos... Un... File Server, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un par de clases? O hace unas tres, cuatro clases hemos visto... Los File Server. Los... Servidores de archivos, ¿no? Acá le voy a poner servidor. De archivos. Estos servidores de archivos son especializados para... Todo lo que son archivos. Solamente, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va a estar? Va a estar el sistema de gestión documental. Aquí va a estar la información pura, ¿no? Claro, que estos dos... Dos máquinas, por alguna configuración de red, ¿no? Se van a interconectar y van a conversar, ¿no? ¿Para qué? Para que fluya... Para que fluya... Fluya los archivos... O se almacenen los archivos aquí y también los archivos vayan acá, ¿no? Entonces, va a haber una comunicación fluida entre estos dos servidores, ¿no? Pero hay un... Este es cuando hablamos... Esto es para enteramente hablando de almacenamiento. Pero... Este sistema de gestión documental necesita, digamos, tener un lugar donde se puedan indizar todos los documentos. O, digamos, catalogar una forma de organizar estructuradamente estos documentos de tal manera de que el sistema de gestión documental lo pueda mostrar en su aplicativo web. O puede ser que este sistema de gestión documental también pueda soportar un aplicativo móvil, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen que decir, ah, ya, este sistema de gestión documental necesita un gestor, una base de datos. Así que... Y como este sistema es muy grande, ¿no? Entonces, tal vez necesitamos otro servidor de base de datos, ¿no? Vamos. Pero este servidor va a ser enteramente de base de datos. Sí, voy a mover un poquito acá a usted. Vamos. Usted que es aquí, ¿no? Ahí está. Hacerlo un poquito más grande, ¿no? Ahí. Ahora sí, para que... Digamos, wow, sí, realmente es un gran servidor de base de datos, ¿no? Acá le voy a poner... Servidor... Servidor de base de datos, ¿no? Ahí está. Servidor de base de datos. Ahora, estos tres, este sistema, obviamente, de aquí jala los archivos y de aquí ve toda la organización de las bases de cómo organiza toda esa data y lo muestra en su sistema, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, este... Este servidor de aplicaciones conversa con ellos dos, ¿no? Con ellos dos conversa. Perfecto. Y bueno, sin... También sin decir de que esto se encuentre en una red, ¿no? En una red interna, en el servidor, necesito unos routers, un cableado, ¿no? Este... Privado, etcétera, etcétera. Esos ya son detalles más técnicos, pero acá les estoy hablando de manera general, ¿no? Y digamos esto en los básicos. Tu servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos y tu servidor de archivos básicos. Si estamos hablando de un... De un... De una empresa, más o menos, que tiene un volumen de archivos digitales grande, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, esta persona, que puede ser un informático, puede ser un administrador de servidores, ¿no? De base de datos. O tal vez un profesional de archivística. Es el personal... Un personal de archivística, digamos, este... Que se ha especializado en esto, ¿no? Es, digamos, las personas idóneas. Son los perfiles idóneos para poder asesorar sobre todo esto, ¿no? Entonces, para eso se tiene el arma un presupuesto, ¿no? Ah, ya, esto cuesta tantos dólares, ¿no? ¿No? Un servidor así, me empiezo a revisar páginas de memory games, páginas que por ahí mi profesor me ha recomendado. Bueno, entonces, este... Ya, les saco un presupuesto de cuánto me va a costar este servidor, este servidor y este pequeño servidor de archivos, ¿no? Y, obviamente, tengo que considerar el espacio donde estos van a estar, ¿no? Me tienen que habilitar una oficina, quizás, o parte de la oficina, y esta tiene que... Normalmente los servidores están en una oficina solo porque necesitan aire acondicionado muy fuerte. Y, obviamente, este... Esto incluso puede ser un poco peligroso para los trabajadores si es que comparten el mismo ambiente. Yo... Yo he ido, ¿no? Este... Hace muchos años a un lugar donde... Donde los servidores, este... Estaban... Tenía un lugar, una empresa que tenía sus servidores, claro, en las instalaciones. Y estaban, este... Estaban en un cuarto chiquito delimitado con una mampara de vidrio, ¿no? Y adentro, para entrar, tenías que ponerte una casaca muy, muy abrigadora, ¿no? Porque hacía un fuerte frío por el aire acondicionado fuerte que tenía que haber. Entonces, esta persona tenía que, aparte de habilitar un espacio, ¿no? Parte de la oficina tenía que... Eh... Digamos, aislar esa parte para que... El aire acondicionado no afecte a los demás. Que sería que es imposible, ¿no? Trabajar en ese ambiente. Eh... Y, este... Y aparte también, el aire acondicionado. Y bueno, sin contar la luz que se podría gastar, el tiempo que podrías demorarte en aprovisionar estos recursos. ¿No? Ah, bueno. Víctor Atunca. Ahí está, ya viene. Muy bien. ¿No? Entonces, el tiempo que te puedas demorar en aprovisionar. Porque, obviamente, tú haces un presupuesto, ¿no? Haces un presupuesto. Entonces, todavía tienes que mandarlo seguro a... A la parte de economía, ¿no? De tu empresa. Empezar a buscar opciones. Hacer el contrato. Que te traigan los... ¿No? Los... Las máquinas, ¿no? Y después de un mes, dos meses, ya podrías tener acá implementaditos tus servidores. ¿No? En tus instalaciones. ¿No? Pero, ¿qué pasa con el Cloud Computing? Ya nos vamos de más allá que solamente del mero almacenamiento. Y ahora, todo esto que ven aquí, se puede aprovisionar en la nube. ¿No? ¿No? Y lo más maravilloso del Cloud Computing es que se puede aprovisionar solamente con unos clics. ¿No? Entonces, también es Juancito. Y desde su computador. ¿No? Computador. Aquí, Juancito. Voy a poner acá. Juancito. ¿No? Juan. Entonces, desde su computador personal. ¿No? ¿Qué hace Juan? Juan va a empezar... Va a empezar... Va a empezar... Va a empezar a aprovisionar solamente con unos clics, ¿no? Solamente con unos clics va a decir, quiero un servidor de base de datos. ¿No? Y ahí está. Lo va a aprovisionar aquí Juan. Lo va a visualizar en su... En su... Ahí está. ¿No? Desde clic, crear un servidor de base de datos. Y se crea el servidor de base de datos. Ojo, todo es virtual. ¿No? Dice, ah, también quiero un servidor de sistemas. Sistema de gestión documental. Otro clic. Clic, 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 clic. Entonces, se empieza a aprovisionar un servidor para el aplicativo o para el sistema de gestión documental. Aquí. Empieza a aprovisionar. Clic. ¿No? Ah, y también quiero un servidor de archivos. ¿No? Entonces, Juancito empieza a teclear. Clic, 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 clic. ¿No? Y desde su computador empieza a aprovisionar estos recursos. ¿Cuánto se demoró, Juancito? Se demoró unos 20 minutos, ¿no? O 15, sin aprovisionar esto. Y ya tiene esta infraestructura en la nube. ¿No? Ya no tiene que hacer los papeleos, reformas, empezar a buscar proveedores. Demorarse en aprovisionar el espacio en la sala. No tiene que alquilar el aire acondicionado. No tiene que, o sea, ver el aire acondicionado. También ver más o menos el presupuesto de luz que puede gastar los servidores. El aire acondicionado. Y el alquiler del espacio. ¿No? Absolutamente nada de eso. ¿No? Y lo mejor de todo, mejor dicho. Imagínense que Juancito todo esto lo aprovisionó en las instalaciones. Y se da cuenta que el aplicativo que va a instalar acá, que es un servidor de gestión documental, es muy, o sea, este servidor es demasiado grande como para ese aplicativo. O sea, ha comprado una máquina muy grande. Y se está desperdiciando mucho poder de cómputo. ¿No? Bueno. Pero le costó una barbaridad a este servidor. Uno dirá, bueno, ya, tenemos un servidor. Más vale que sobre que falte. ¿No? El famoso, el famoso, este, dicho, ¿no? Pero acá, lo bueno del color es que no pasa eso. ¿No? Tú puedes tener, desplegar un servidor grande. ¿No? Y si tú ves que tu aplicativo es muy pequeño, no hay problema. Le bajas el tamaño a tu servidor. ¿No? ¿No? Aumentando o disminuyendo a demanda, ¿no? Este famoso, famoso el término, a demanda. ¿Qué quiere decir? Que a medida que, a medida que lo necesites, ¿no? A modo que tú necesitas, despliegas, ¿no? La infraestructura necesaria. Si no lo necesitas, le quitas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, ¿no? Si, este, a Juancito le dicen, uy, ¿sabes qué? No, no vamos a poder implementar esta solución. Esta infraestructura, le dicen a Juancito, ¿no? Entonces, uy, ya, ya se compró el servidor, ya se, el aplicativo, ya se compró el servidor de base de datos y el, y el servidor, chico, ¿y qué vamos a hacer con esto? Bueno, que esté guardado ahí. Entonces, todo el, el, digamos, el, el presupuesto que se gastó para comprar el CISO, casi por las tiendas, ¿no? Pero, ¿acá qué pasaría? Ah, ya, todavía no estamos listos. Lo vamos a hacer el próximo mes, o acá dos meses. Bueno, no importa. Delete, Delete, ya está, ¿no? Delete, base de datos, delete, servidor, delete, servidor de aplicativos, delete, servidor de archivos. No hay problema, ya está. No pasó nada. No me, no me, no me gasté nada, casi, ¿no? Los segundos, los minutos que me habré tenido ahí estos, estos recursos, porque lo bueno también del Cloud Computing, que te cobran por segundo. O sea, ¿cuántos segundos tienes, bueno, te cobran por minuto, pero te hacen la, el cobro, la factura por segundo, ¿no? ¿Cuántos, cuántos segundos has tenido levantado este recurso? Digamos, bueno, dos minutos. Ah, ya, dos minutos, ¿no? En este caso, dos minutos, te puede salir, eh, 0.3 dólares, ¿no? ¿No? Acá. 0.3 dólares esto. Incluso, ajá, 0.3 dólares, porque los precios en el Cloud Computing son así, son precios por uso, ¿no? ¿Y cuánto me costó, por estos minutos, este servidor? Bueno, te costó 0.2 dólares. Y por esos minutos este de archivos, hay el 0.1 dólar, ¿no? ¿Cuánto me costó en total? 0.6 dólares. O sea, no, ni siquiera un dólar, ¿no? Pero en cambio, si es que esto, lo hubieras comprado, se hubiera ser como 10.000 o 20.000 dólares, o sea. Entonces, desplegar estos recursos en la nube, en Cloud Computing, es muchísimo más barato que en las instalaciones, en el mundo físico. Pues por eso que el Cloud Computing está, está, digamos, rebasando, o está creciendo a manera impensable con el número de participantes en este nuevo mercado, ¿no? Tanto así, que hay muchas empresas que se dedican, empresas grandes, que se dedican a hacer este servicio. Entre ellos se encuentran Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Huawei, IBM, ¿no? Hay muchas, muchas empresas que se dedican a dar este servicio, el Cloud Computing, ¿no? Porque ahora toda, bueno, casi hay muchas empresas que están empezando a migrar a este tipo de servicios, ¿no? Bueno, entonces, en algún momento, seguro a ustedes les van a preguntar, les van a decir, ¿no? Y ya saben que vamos a empezar a utilizar, o vamos a mudar toda nuestra infraestructura tecnológica al Cloud Computing. Entonces, si tal vez ustedes no son, pues, las personas que tomen las decisiones para saber qué cosas implementar aquí, al menos ustedes deberían de poder conversar con ellos, o entender las terminologías, o al menos entender el modelo, ¿no? Así a grandes rasgos, entonces, justamente para eso es esta clase, ¿no? Para que ustedes, este, puedan más o menos, yo les voy a mostrar también algunos, algunas interfaces, o algunos servicios que, que yo uso, y cómo es que despliego estos, estos, estos recursos ahí, ¿no? Y van a ver que es, ¡puc! con un clic, ¿no? Eh, bueno, un clic entre comillas, ¿no? Hay que llenar unas cuantas opciones y darle un clic crear, ¿no? Entonces, este, es sumamente fácil, ¿no? Entonces, este, ahora nosotros vamos a darnos un pequeño break, porque ya les toca, creo. Y regresando, les voy a hacer una pequeña, una pequeña demo de cómo es que se, en realidad, se despliega con unos tics estos, estos recursos, ¿ok? Ya, en el, después en el reto les muestro. Entonces, ok, 8 y 13, y 8 y, o bueno, a las 8 y 25 nos reencontramos. Sí, señor, profesor. Sí, señor. 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 Sí, señor.